¡Hola! Mi nombre es Elizabeth Vázquez y soy anfitriana de Universum Museo de las Ciencias. Y como has visto, esta semana estamos de visita en el Museo de San Carlos. Hoy, para continuar hablando sobre ciencia, vamos a observar esta obra titulada Estudio Anatómico. Gracias a la historia de la ciencia, sabemos que los primeros estudios anatómicos los llevaron a cabo Herófilo y Erasístrato en Alejandría, durante el siglo III a.C., a partir de la observación de cuerpos diseccionados. La disección humana se prohibió alrededor del año 150 a.C. Por este motivo, los estudios anatómicos solo podían realizarse utilizando animales. Durante la Edad Media se permitió nuevamente la disección humana, pero únicamente para determinar la causa de muerte de los individuos. Cualquier otra forma de estudio del cuerpo humano estaba totalmente prohibida. Las primeras ilustraciones anatómicas que se conocen aparecieron en el Fasciculus Medicine, un conjunto de tratados médicos medievales impreso en latín en 1491. Se trata de imágenes que reproducían figuras humanas de manera primitiva y poco realistas. Los textos que siguieron a esta publicación mejoraron la veracidad de sus representaciones. Sin embargo, fue hasta 1513, con la publicación de la enciclopedia Margarita Filosófica, de George Strange, que los dibujos anatómicos comenzaron a tener un sentido más realista. Durante esta misma etapa, al norte de Italia, los artistas se interesaron en entender cómo se constituía la figura humana. Por este motivo, el estudio de la anatomía se convierte en una necesidad para realizar sus obras. Tal es el caso de Leonardo da Vinci, quien fue el primer artista en estudiar los cuerpos no solo desde una perspectiva artística, sino también con el interés de legar estudios sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Por su parte, Miguel Ángel Buonarroti dedicó más de 20 años al estudio puntual de la anatomía humana, a fin de poder crear obras de arte que imitaran fielmente la creación de Dios. Por ello, realizó una vasta producción de dibujos que mostraban cómo se constituía el cuerpo. A este tipo de estudios de la figura humana se les denominó anatomías y con la constitución de las academias de arte en el siglo XVIII, se continuó con la tendencia de concebir dibujos del cuerpo humano que permitieran entender sus proporciones y sus movimientos. Visita el Museo de San Carlos y como nosotros, encuentra más obras de arte con las que podamos hablar de ciencia. Gobierno de México